Muy buenas tardes chicos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un día tocho de Europolens Series 4. Hoy probablemente a las... Bueno, mirad, os lo pongo por aquí. A las 18 y 35 de la tarde hora española. O sea, pusieron este teaser hace varios días en la cuenta de Twitter de Europolens Series 4. Dijeron que básicamente el día 16 de febrero convocan a... A todos los jóvenes, a todos los hombres, entre las edades de 18 y 35. Entonces, la gracia, lo que se supone que van a hacer hoy a las 6, a las 18 y 35 del día 16 de febrero, que es hoy, es anunciar el nuevo DLC de EU4, que, bueno, ya sabéis que pinta muy muy bien. Pinta a ser un DLC, puede que sea un DLC grande, ya veremos, pero pinta que va a ser un DLC, pues, un poco de inmersión para las grandes potencias. Conocemos ya contenido para China, Japón, Otomanos... Francia, España... A ver si me está acordando alguien. Bastante contenido gratuito, del que vamos a ver hoy un poco en este vídeo. Que lo tengo así pendiente, pero bueno, es para que lo tengáis en cuenta también. Y mañana haremos también un vídeo especulando un poquito sobre en qué podría consistir el nuevo contenido para la península ibérica, ¿vale? Que tengo bastantes ganas de verlo. También, pero bueno, solo veremos la semana que viene, el martes. Y es probable eso, de que hoy tengamos vídeo, pues, del anuncio del nuevo DLC. Ver un poquito en qué consiste, si va a ser un DLC. Sobre todo tengo curiosidad de si va a ser un DLC grande, rollo si se van a atrever a hacer otro DLC de 20 euros. O va a volver a ser un... o va a seguir siendo un DLC de inmersión, ¿no? Que me sorprendería. Quizá un poco más, viendo un poco todo el contenido que van a meter con la versión 1.35 y el nuevo DLC. Pero bueno, si va a ser un DLC de 10 euros, no nos quejaremos. Solo faltaría, ¿no? Pero bueno. En fin. ¿Qué quiero comentar hoy? O sea, mencionan varias cosas en este diario de desarrollo, pero bueno, no vamos a hacer caso aquí de momento. Vamos a hablar hoy de la introducción de tres nuevos grupos de ideas que van a llegar con la versión 1.35. Todo esto es gratuito, todo lo que vamos a ver hoy. Gratuito, obviamente, si tienes el juego. Si no tienes el juego, pues no es gratuito, ¿no? Pero bueno, hay tres nuevos grupos de ideas. En primer lugar, tenemos las ideas de infraestructura para la categoría administrativa. Las ideas de corte para la categoría diplomática. Y las ideas de mercenarios para la categoría militar. También quiero aprovechar para mencionar que probablemente veamos más contenido gratuito en este parche. Tipo, los botoncillos estos que clicas en las eras de menos expansión agresiva o Portugal coloniza más rápido o cosas así. Yo creo que eso lo van a retocar también por un tipo. Lo dió en medio de entender en uno de los últimos diarios de desarrollo. Así que bueno, yo creo que podemos esperar algo en ese sentido también pronto, ¿vale? Bueno. Aquí habla de que quieren tener variedad con cómo se utilizan los grupos de ideas, que no haya un único meta. Aunque dicen que es inevitable, obviamente, que haya un meta. Pero que bueno, que lo suyo es hacer los distintos grupos de ideas interesantes y que te anime a jugar de distintas maneras el juego, ¿no? Bueno, el objetivo tras las ideas de infraestructura es darte la habilidad de construir tu nación. Garantizándote las herramientas para acelerar la construcción, reducir sus costes, los niveles de autonomía y más. Vamos a echar un vistazo. Un poco, si recordáis, lo que hacían las ideas de economía. Con ese, si no me equivoco, menos 20% de coste de edificios. Que era súper bueno, además lo pillabas de segundas. Obviamente eso ya no va a estar, ¿no? Pero el propósito de crear este nuevo grupo, lo hemos elegido separarlo de las ideas económicas. Que ahora se van a centrar exclusivamente en hacer dinero directamente. Hablaremos de esto más tarde, cuando hablemos de los grupos de ideas ya existentes. Bueno, ¿en qué consisten las ideas de infraestructura? Completarlas vamos a recibir un menos 10% de coste de desarrollo. Exquisito. Va a crecer más rápido la prosperidad de los estados y va a ser más barato mantenerlos. Menos 10% de coste de construcción. Un poco en el cedillo eso, pero bueno. Va a ser un poquito más barato expandir el coste de infraestructura. Y el coste de construcción va a ser un 25% más rápido. Wow. Vamos a, nuestras tropas se van a mover un 20% más rápido por el territorio. Esto, juntándolo con las ideas de Francia, de Napoleón, tus unidades creo que se van a mover un 35% más rápido por el mapa, chicos. Las unidades de Francia, esto es muy loco. Y los diplomáticos viajan más rápido. Menos autonomía global, del 5%. Menos mantenimiento de fuertes. Y tendremos un nivel más de fuerte en la capital. Y lo último, bastante bestia. Nos van a permitir tener un edificio más a nivel global en nuestro país. Wow. Están súper, súper bien. Bueno, vamos a ver las políticas. Las políticas diplomáticas. Esto supongo que es con la de espionaje, pues, a ver, es que tampoco quiero verlas todas aquí súper rápido, ¿no? Pero bueno, esto es espionaje, claramente. Más velocidad de construcción de redes de espionaje y menos tiempo de viaje de los diplomáticos. Esto entiendo que va a ser diplomáticas o influencia, más reputación diplomática. Y menos años necesarios para integrar una unión. Con comerciales, más poder comercial y más bienes producidos. Con coloniales, más desarrollo de cada... Más uno de cada desarrollo cuando se completa una colonia. Esto, obviamente, con las ideas coloniales es brutal. Esta es con las navales. O si crees, con las navales. Las de marineros son las militares. Más reparación de barcos y menos mantenimiento de marineros. Y estas son las de influencia. Bueno, que parece que va a ser algo así como que te permite hacer reclamaciones en aquellas provincias fronterizas. Y ganas más favor mensualmente. Y centralización del poder, menos corrupción y absolutismo máximo. Estas no sé con cuáles son ahora mismo. Pero bueno, y aquí con las militares. Asedio móvil, esto entiendo que es con las de... Con las de... Joder, con la... Yo creo que son con las ofensivas, ¿no? Con las defensivas, adhesión de enemigos y tamaño de guarnición. Lo de reclutas, pues profesionalismo y entrenamiento. Esto yo creo que va a ser con calidad, ¿no? Esto va a ser con cantidad. Más velocidad de refuerzo y menos coste del refuerzo. Bueno, esto estará muy bien combinarlo con algunas unidades especiales. Con las marinas tenemos menos tiempo de construcción de barcos y más velocidad de movimiento de la flota. Y más disciplina de mercenarios, ¿no? Infraestructuras aristocráticas. Pues... Menos cambio de la autonomía y más capacidad de gobierno. Puta de eso. Con plutocráticas, más poder comercial. En las provincias, con horda. Menos mantenimiento de tropas terrestres y menos devastación mensual. Y con las divinas, un misión o más. Y prestigio por desarrollo cuando los misioneros terminan de convertir, ¿no? Bueno, vamos con las ideas de la corte. Dicen que la idea de estas ideas es introducir algo de sabor, maniobra y manipulación de estados. Y algo más. Vamos a echarle un vistazo, ¿no? Bueno, al terminar lo conseguimos devoción, crecimiento de la autoridad imperial o crecimiento del mandato. Esto va a cambiar un poco en función del gobierno que tengamos. Ganaremos legitimidad, tradición republicana, devoción, unidad de la horda, meritocracia, mandato imperial o aristocracia. En función de eso. Vale. Más proyección de poder de insultos. Más 10% de lealtad de todos los estados. Esto es brutal. Esto, de hecho, lo podríamos usar para chisear algunas misiones, ¿no? Supongo que está pensado un poco también para eso. Más progreso de reforma, más esplendor mensual, menos 5 años necesarios para cambiar el foco de un país, más prestigio. Ceremonias de bienvenida. Entiendo que mejores relaciones, y luego dice algo aquí de relaciones con culturas aceptadas o de la misma cultura. Entiendo que esto es que aquellos países que tengan tu misma cultura principal o tu misma cultura, te vas a llevar mejor con ellos. Simplemente por tener esto. Y embajadas de la corte. Parece que va a tener 15 puntos más que aceptar tus peticiones diplomáticas, un país. Y puedes tener 2 de mantenimiento de diplomáticos más. Muy chulas estas ideas también. Con algunos países se van a utilizar seguro. Y ideas de la corte, más cualquier grupo administrativo. El gobernante va a vivir 25 años más y no pierdes estabilidad. Esto es coña, ¿no? Acta del papel toalé. Del papel de baño. ¿Qué cojones? Hostia. Acta de fervor de la corte, más tolerancia a la fe y menos coste de guerra contra otras regiones. Acta del milagro financiero, más eficiencia de producción y menos coste de consejeros. De la misma cultura de tu gobernante. Más tarifas globales y menos deseo de libertad en vasallos. Acta del gran gobierno. Más 15% de impuestos nacionales y menos 5% de creación de core. Wow. Estas son las económicas, entiendo. Acta de administración humanitaria. Tolerancia, obviamente. Humanistas, ¿no? Más tolerancia de herejes y de heréticos. Centralización del poder. Más corrupción. Menos corrupción anual, perdón. Y más absolutismo máximo. Y con las militares tenemos menos coste de mercenarios. Más proyección de poder de insultos. Más daño de moral. Más profesionalismo en el ejército. Más límite de fuerzas especiales. Está obviamente combinado muy bien con el nuevo DLC también. Menos coste de infantería y menos coste de artillería. Más daño del líder naval. Y más maniobra del líder naval. Está muy bien. Corte y aristocráticas. Más manpower. Y lealtad de tu estamento del clero. Corte y plutocrática. Más tradición republicana. Y más progresa de la forma de gobierno. Con la horda. Más unidad anual de la horda. Y con divino. Menos coste de construcción. Por la cara un poco, pero bueno. Y finalmente las ideas de mercenarios. Que al completarlas nos dan más disciplina en los mercenarios. Del 5%. Obviamente esto te lo pone con los suizos, ¿no? Que son especialmente buenos con este tipo de tropas. Y más condotiros posibles. O sea, puedes doblar la cantidad de condotiros que puedes mandar a las garras europeas. Muy chulo. Bueno, menos coste de mercenarios. Y menos porcentaje del mantenimiento de mercenarios. O sea, va a ser más barato contratarlos y mantenerlos. Los consejeros militares van a ser más baratos. Vas a saquear más y vas a tener más dinero disponible en las provincias. Más moral. Y podrás desbloquear más mercenarios. Más organización de reservas. Y los mercenarios no te van a costar profesionalismo. Está súper bien también. Tus consejeros te recuperarán la moral más rápido. Esto viene a generar con los mercenarios. Que ya sabéis que les cuesta más recuperar la moral. Y más soldades que a los mercenarios. Son brutales. Las ideas se va a sustentar mercenarios. Si las culminas con grupos administrativos. Pues menos coste de consejero militar. Y la tecnología va a ser un 10% más barato. Más 15% de impuestos. Y podrás triplicar los conductores que puedes mandar. Wow. Menos coste de tratamiento severo. Y más eficiencia de la supervisión de rebeldes. Más disciplina de los mercenarios. Más fuerza de misión y más moral de los ejércitos. Y finalmente. Forzar una marca no te va a costar poder. Perdón. La marcha forzada no te va a costar poder militar. Y recuperar la moral de los ejércitos va a ser más rápido. Esto es con los diplomáticos. Menos coste de los mercenarios. Más detección de los espías extranjeros. Y más defensa de fuerte. Más relaciones diplomáticas. Menos coste de los barcos ligeros. Y más poder comercial. Más eficiencia de los corsarios. Y menos atricción tomada cuando tengas tropas cargadas a los barcos. Cosas como muy random, ¿no? Pero están bien. Menos coste de los barcos. Y más capacidad de marinos. Y tus paseos contribuirán más al límite de fuerzas. Y podrás crear estados clientelares tan rápido, ¿no? Esto con Francia puede estar guapo también, ¿no? Bueno, y aquí cositas que han cambiado de distintos grupos de ideas. Las religiosas ya no van a darte el coste de estabilidad reducido. Te van a dar más unidad religiosa, ¿no? Las humanistas ya no te van a dar unidad religiosa y van a tener tolerancia máxima de herejes y heréticos. Las administrativas ya no te van a dar menos coste de mercenarios. Te van a dar menos coste del consejero de administrativo. Han eliminado el mantenimiento de mercenarios y te van a dar más culturas promovidas. Y menos coste de promover cultura. Se han eliminado el interés y te van a dar menos coste de estabilidad. Se ha eliminado el manpower mercenario y te van a dar menos coste de gobernar estados. Y las ideas económicas ya no te van a dar coste de construcción y te van a dar menos inflación y menos 25% de posibilidades de que se te desplete una mina. Ok. Han incrementado el interés a 1 en vez de 0,5, ya que el 0,5 ha sido eliminado de las ideas administrativas. Han eliminado la autonomía mensual y lo han reemplazado con un menos 25% de coste de inflación y menos 33% de que se reduzca el cooldown de la autonomía. Y han eliminado el coste de desarrollo y lo han reemplazado con un 10% de modificadores de bienes producidos. Brutal. Y bueno, con esto buscan hacer un poquito más interesantes las ideas producidas, o sea, las distintas ideas que hay en el juego. También están revisitando muchos de los grupos de ideas existentes en las categorías militares y diplomáticas, así como todos los eventos de estos grupos de ideas para que haya nuevos eventos y sea un poquito más interesante. Aquí el de Carlos VII deja la corte de un lugar embarazoso. Este evento ya existía, pero parece que tendremos como nuevas respuestas. Porque tenemos, entiendo, el grupo de ideas de la corte. Y eso es todo por hoy. Vale, pues veremos. Tengo mucha curiosidad por ver que va a ir llegando en el parche 1.35. Dicen que se viene mucho contenido en la versión 1.35. Así que iremos viendo, chicos. Teoría en marzo. Nos van a empezar a contar más curiosidades sobre el parche. Veremos. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Cuidaros mucho. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!